Encontramos la casa de un general revolucionario. Así que fuimos a investigar. Para llegar tuvimos que caminar 1.5 kilómetros por la sierra. Pero valió la pena por los paisajes. Y listo llegamos a la casa del general Almazán. La casa fue construida en la década de los 30 como sitio de descanso para el general Almazán. El general Almazán peleó al lado de importantes personajes como Emiliano Zapata. La casa cuenta con poco más de 300 metros cuadrados y su estado actual se debe al incendio ocurrido en 1998, el cual afectó hectáreas de esta montaña. En 1940, el general Almazán fue candidato a la presidencia de México y ya retirado de la política, se dedicó a la industria del turismo en México. El general Almazán murió en 1968 a los 74 años, consagrándose como el último general de la Revolución Mexicana. Ya no más nos queda apreciar lo último de lo que fue su casa de descanso.